Amigos, soy Suso de Vega. Hoy les voy a mostrar cómo pelar castañas crudas fácilmente. Se les hace aquí una ranura por cada lado un poquito y se ponen en una olla a hervir. No se pueden poner muchas a la vez porque con el fin de que tengan poco tiempo en el agua tienen que estar como unos 50 segundos, es decir, un poco menos de un minuto y también depende del tamaño de la castaña y bueno, siempre pues procurando que tengan el menos tiempo posible porque una vez ya peladas pues que siempre conviene que sea con un cuchillo que tenga la punta afilada porque sería mucho más fácil que uno que tenga el redondo este pues claro porque ya con uno con la punta afilada pues ya aprovechas de ponerlo por el corte que las he hecho. Es decir, es muy conveniente, como siempre hay mucha variedad en el tamaño pues escogerlas un poco las gordas en una tanda, en un grupo y las pequeñas en otro pues claro, las pequeñas necesitan menos rato en el agua siempre conviene el tiempo lo menos posible en el agua con el fin de que no se estropeen ya una vez que quedan peladas quedan ya pues para cocerlas hoy mismo o congelarlas y durante el año hacer marmeladas las personas que más o menos son aficionadas a eso y entienden esto y diréis, bueno, como veis, pues echas un puñado no echas muchas a la vez porque claro, no se pueden sacar, si se enfrían cuesta más de pelarla por lo tanto, tienes que ir sacando a medida que vas pelando y luego pues si encuentras fácilmente al pelarla ya ves que hay alguna mal que se ve muy fácil, pues ya no termina ni de pelarla esta por ejemplo este año no es muy buena cosecha porque ha sido un mal año aunque vienen de la mejor tierra del mundo dicen que son las mejores de Galicia y toda la parte del norte dicen que son las mejores del mundo la verdad que no sé si es así pero que bueno si son eso sí y bueno, pues ahora ya estarán para pelar y no se pueden sacar muchas a la vez porque se enfrían y es muy conveniente, por ejemplo como digo antes un cuchillo que tenga la punta afilada porque es mucho más fácil ya de meter entre piel y piel entre la piel y la carne de la castaña pues es mucho más fácil no se pueden hacer muchas a la vez con el fin de que no tienen mucho rato en el agua para que no queremos que salgan cocidas queremos que salgan crudas y es una manera de pelarlas fácilmente que no es por otra cosa no se pueden dejar mucho rato porque si al enfriar esta segunda piel se queda ahí pegada a la carne claro, esta también es más grande es desacomparsado el tamaño también es hacerle un corte más bien hondo para que el agua penetre fácilmente si la haces muy poca ranura le cuesta un poco más de penetrar el agua y entonces tiene que estar más tiempo en el agua y no es conveniente bueno amigos como veis ya tengo aquí la cosecha por parada son preciosas son bonitas espero que ya podáis aprovechar el truquillo que os sirva de algo bueno 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 Gracias.